Bienvenidos. Sigan atentamente las instrucciones. Está permitido jugar con la electricidad. Consulten a nuestros expertos. Si quieren viajar en el tiempo o convertirse en astronautas, pueden hacerlo. Les recomendamos las carreras con tiburones y los bailes con delfines. Recuerden que aquí los océanos se recorren caminando y que con solo levantar la cabeza podrán ver planetas y galaxias. Gracias por elegir esta experiencia. Ciudad de las Artes y las Ciencias. Esta ciudad es otro mundo.